Si todavía no tienes muy claro de qué se trata esto de programar, puedes probar sin ningún compromiso en Code.org. Este sitio está pensado para perder el miedo inicial. Codecademy es quizás la página para programar en español más popular de la red. Está orientada a los principiantes y tiene una metodología práctica e interactiva basada en ejercicios y pequeños retos para ir progresando por niveles. CodePen es una especie de red social para programadores de código abierto. Acá puedes encontrar un casi ilimitado catálogo de elementos para sitios que además de verse geniales, puedes interpretar a partir de su escritura. La HANA Academy ofrece muchos cursos gratuitos en distintas disciplinas y están abiertos a todo el mundo. Ofrece cursos que van desde los conceptos básicos de programación hasta los lenguajes específicos como JavaScript, HTML y CSS.